Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Delfio Avanzado utilizando el control de Vigrid a fondo creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en el video pasado estábamos creando nuestro image list que iba a tener las siguientes imágenes esta será la imagen del candadito para cuando esté cerrada y esta cuando esté marcada y esta cuando esté desactivada ¿Si? Muy bien, entonces vamos a tratar de ver, de todas maneras, estos son los iconos que yo seleccioné tu puedes utilizar otros de acá de la parte de image buttons que creas que se puedan adaptar mejor a lo que se pretende hacer aquí Recuerda que son archivos BMP Bien, entonces vamos a marcar el divigrid y nos vamos a ir al evento onDrawColumnCell este que está acá aquí me voy a la última fila y coloco el siguiente código dibujar el cuadro dependiendo del valor entonces if column vamos a quitar el den column column punto field es igual a client dataset activo creo que ese es el client que me permite exactamente si es booleano si o no entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar un begin y un end y dentro del begin end vamos a limpiar la celda en primer lugar esto lo hacemos con divigrid 1.canvas.fillrect y aquí le paso y aquí le paso la variable rect acá me voy entonces a la parte de el elemento vacío en el image list image list uno punto draw y aquí hay varios parámetros que hay que pasar el primero es divigrid uno punto canvas el segundo sería rect punto left más 10 el tercero rect punto top más 10 y el cuarto tiene que ver con el icono que tenemos en el que va a tener el índice de vacío para ello nos vamos aquí a diseño un momentico en el image list vemos que el vacío vamos a colocarlo así que sería el 1 el vacío vámonos al código y sería el índice 1 bien ahora vamos a verificar con es decir verificamos acá vamos a dibujar y a la vez vamos a verificar si es verdadero o falso si eso lo hacemos por el if client dataset 1 activo punto as boolean que lo tengo entonces voy a hacer lo siguiente me traigo este image list de acá control c y lo pego acá es en caso de que sea verdadero si vamos a ver contable ahora aquí en caso de que sea verdadero en caso de que sea verdadero nos vamos a sacar la parte de diseño vamos al image list y el verdadero es el 0 el falso sería el 2 vámonos a código aquí sería 0 aquí no va punto y coma porque tenemos un else aquí y pegamos otro image list aquí aquí disculpa acá acá aquí sería 2 bien entonces esto es lo que corresponde a verificar el dibujo del cuadro dependiendo el valor limpiamos la celda elemento vacío y verificamos con esto se lleva a cabo en el evento on draw column cell si vamos a guardar con control s acá ahora debemos verificar aquí en el mismo divigrid cuando el usuario hace click en la celda para ello nos vamos al on cell click aquí on cell click elemento doble click acá arriba vamos a colocarle aquí si el campo donde se hizo click está vacío bien o en todo caso tendríamos a colocar si está en modo activo si está activo si vamos a verificar aquí arriba si está activo 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 muy bien esto lo hacemos parecido a como hicimos allá abajo el column field es decir nuevamente if if column punto field es igual a client data set uno activo then utilizo un begin y un end luego le llamo a la propiedad edit del client data set uno porque si hago click tengo que entrar en el modo edición y como hicimos aquí con el as boolean tenemos ahora acá que negarlo es decir client data set uno activo punto as boolean va a ser igual a not client data set activo client data set uno activo as boolean pero lo estamos negando acá ok con esto cibernauta tenemos entonces la parte donde si el campo está con esto cibernauta entonces tenemos para verificar si el campo donde se hizo click está activo y también vamos a con esto intercambiamos el estado si cada vez que hacemos un click cambiamos el estado por eso es que negamos el estado anterior y por acá tenemos entonces la forma de verificar de verificar la el dibujo de la la celda primero la limpio veo que el elemento esté vacío verifico con alif y dependiendo de si es verdadero o falso le coloco la imagen respectiva seguiremos con la codificación final de este ejemplo de cómo utilizar un checkbox aquí dentro de la columna activo en el video número 12 de este curso un abrazo y hasta entonces un abrazo 2 3 2 3 3